El día de ayer vi una nota en el portal de Aristeguinoticias.com muy interesante acerca de Andrés Sepúlveda, un hacker colombiano que fue contratado por Enrique Peña Nieto para espiar y desprestigiar a sus oponentes. A este hacker se le otorgó un presupuesto de 600 mil dólares con el que contrató a 6 hackers más. Además gastó más de 50 mil dólares en software ruso de alta gama con el que interceptaba teléfonos Apple, Blackberry y Android. Equipo que podía hackear cualquier teléfono inteligente, falsificar y clonar sitios web, enviar correos electrónicos y mensajes de texto masivos, así como la intercepción digital, ataque, decodificación y defensa en Internet. Este equipo de hackers trabajó en otras campañas presidenciales en Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala y Venezuela. Andrés Sepúlveda tiene cerca de 30 mil cuentas falsas de Twitter, unas con poquitos seguidores, otras con miles de seguidores y con estas cuentas el generaba tendencias positivas hacia el actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto y por el contrario desprestigiaba a algunos candidatos. El más cercano era Andrés Manuel López Obrador, en donde generó una tendencia diciendo que si Obrador quedaba en el poder o si Obrador era presidente de México, se devaluaría el peso mexicano frente al dólar. Justo lo que está pasando pero con Enrique Peña Nieto. Y también interceptaron los teléfonos y los correos electrónicos de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. De hecho el PRI tenía acceso a la información mucho antes que la misma Josefina Vázquez Mota o que sus asesores de campaña. Y ya para finalizar la nota les puedo decir que este superhacker durante una noche de campaña presidencial hizo que computadores llamaran a miles de votantes en Jalisco a las 3 de la mañana con mensajes programados por computadora. Las llamadas parecían provenir de la campaña del popular candidato a gobernador de izquierda Enrique Alfaro Ramírez y esto evidentemente las llamadas continuas a las 3 de la mañana enfadaron a los votantes que pensaban que en realidad estas llamadas si eran del candidato de izquierda Alfaro. Y como resultado todo esto produjo enojo en la ciudadanía quien terminó no votando por él. Y ya sé que lo dije hace rato pero ya para finalizar la nota les puedo decir que a este hacker Andrés Sepúlveda por poco lo asesinan aquí en México porque se metió con un candidato que estaba ligado al narcotráfico. Y ya ven que aquí en México que es bien corrupto pues nadie se salva. Yo soy Alfredo Mata les dejo un gran abrazo y que no me vaya a hackear Andrés Sepúlveda. Que estén muy bien.